De acuerdo con el reporte mensual realizado por Observatorio Ciudadano, la colonia Centro es la que tiene mayor índice delictivo en León, incluso encima de áreas tradicionalmente conocidas como conflictivas, como León 1, El Cuesillo y San Miguel. Los delitos que implican golpes y lesiones aumentaron. Del mes de abril incrementaron de 41 a 96. De hecho, son los delitos más comunes. Los delitos contra la salud aumentaron un 81%. 6 de narcóticos. Los delitos contra la seguridad pública un 19%. En total, 11 de pandillerismo, 10 ilícitos con armas y 4 escándalos en la vía pública, sumando un total de 25 delitos. Contra el Estado se presentó un delito contra la adecuada presentación de un servicio público, que fue cohecho. En asuntos internos, se investigan 6 policías por cohecho, 9 por robo, 3 por extorsión. De los 127 delitos contra la integridad corporal y física, 76% fueron de golpes y lesiones, mientras que 24% ataque peligroso con disparo con armas de fuego. De 258 delitos contra las personas, el 50% fueron contra la integridad corporal y psíquica. En total, fueron publicados 290 delitos, 258 contra las personas, 31 contra la sociedad y un delito contra el Estado. La clasificación está basada en la clasificación estadística de delitos 2012 realizada por el INEGI. Bernardo Monroy, Zona Franca.